hola hola mi gente sean bienvenidos a un vídeo más mi nombre es jason avendaño y si señores como está en la descripción del vídeo hoy hemos llegado a los mil suscriptores en el canal estoy muy contento muy satisfecho del trabajo que se ha realizado y estoy muy agradecido con aquellas personas que me apoyaron que dieron mensajes de apoyo y que estuvieron siempre pendientes del canal y hoy en día celebramos este pequeño triunfo que seguirá en crecimiento así que estoy muy contento estoy muy agradecido con todas esas personas que estuvieron pendientes ahí y bueno en especial para dar este vídeo también quiero dar unas pautas del canal quiero también poner a en contexto lo que se va a dedicar ahora en adelante el canal inicialmente pues comencé con un contenido muy variado y pues ahora quiero explicar en qué se va a basar realmente el contenido del canal inicialmente había comenzado con información de una universidad en Foz de Iguazú en brasil que ofrece becas a estudiantes extranjeros de otros países latinoamericanos y del caribe también había visitado paraguay había visitado esta cultura este fantástico país que antemano quiero agradecer que la mayor audiencia del canal ha sido el paraguay un abrazo a todos los paraguayos a esta tierra del guaraní estoy muy encantado con esta tierra y muy agradecido porque de cierta parte me abrieron las puertas para comenzar a impulsar este canal también a argentina bolivia ecuador perú guatemala y el salvador son personas que han estado también pendiente el canal he recibido llamadas mensajes de texto muy agradecido con estas personas muchas personas que tienen interés de emigrar a brasil también subió vídeos contenidos sobre las ventajas de emigrar en brasil los requisitos que se piden para estar dentro del territorio brasilero entonces ha sido un contenido muy variado y que ha tenido buena respuesta de los espectadores así que pues me siento muy contento y muy agradecido también por aquellas personas que han dado esa mensaje esas palabras de agradecimiento también entonces pues vamos a enfocarnos en visitar lugares en brasil visitar lugares en la argentina y posteriormente en paraguay estaremos en tres países porque me encuentro en una tierra en una zona fronteriza que es muy fácil cruzar de un lugar para otro en tan sólo 10 o 20 minutos en bicicleta entonces voy a aprovechar esta esta región triple f frontera que se encuentra aquí en el sur de brasil para subir contenido estos tres países además de eso pues daré muchos tips muchos consejos de migración a brasil con las ventajas y las ventajas de estudiar y erradicarse aquí en brasil entonces será un contenido un contenido muy informativo para quien tenga interés de emigrar de viajar a brasil o erradicarse en este fantástico país también quiero dar las gracias a mi país natal a colombia aquellas personas también que estuvieron allí al tanto mis familias mis amigos que estuvieron también compartiendo divulgando el contenido del canal un abrazo y un agradecimiento para ustedes no 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 y bueno mi gente esto ha sido todo estas son las pautas que quedan en el canal estoy recibiendo también sugerencias de qué contenido quiere que suba también se viene demasiado contenido posteriormente así que estar al tanto, si no estás inscrito y estás viendo este canal invito a que te suscribas, compartilo, dale like y eso ha sido todo mi gente, chao chao, Dios me lo bendiga, un abrazo grande